Bueno, Cancillería sigue trabajando a través de sus 19 sedes consulares en Estados Unidos en asesorías que se les pueda dar a nuestros migrantes en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y seguimos con la iniciativa de poder aperturar seis consulados más en Estados Unidos. Obviamente se va a hacer de manera paulatina y si lo permite también el presupuesto para este año. También en México para poder, obviamente, la ruta al migrante y poder darle el apoyo a los guatemaltecos que van al exterior.